Hola, ¿qué tal? Una canción de Teresa Norteño que se llama Que se canse de llamar Va así La canción de Teresa Norteño que se llama Que se canse de llamar Que se canse de llamar Y que acepte que en su mundo ya no podrá ver Que se canse de llamar Y que entienda que mis besos caminan por tu bebé Que se canse de llamar Pa' que de una vez por todas entienda que hay alguien más La canción de Teresa Norteño que se canse de llamar La canción de Teresa Norteño que se canse de llamar Que yo te amo y necesito Verte conmigo caminando de la mano La canción de Teresa Norteño que se canse de llamar Que se canse de llamar Y que acepte que en su mundo ya no podrá ver Que se canse de llamar Y que entienda que mis besos caminan por tu bebé Que se canse de llamar Pa' que de una vez por todas entienda que hay alguien más Que tal compas, de los trazos, saludos La canción de Teresa Norteño que se canse de llamar Pa' que de una vez por todas entienda que Se canse de llamarle flagship y longitudinales Que se canse de llamar Pa' que de una vez por todas entienda que hay alguien más